Entonces, cuando oramos y ponemos sobre el chivo expiatorio llamado Jesucristo, y ponemos nuestras manos, o sea, fíjense bien que tenemos que usar cierta cantidad de fuerza de nosotros mismos. Entonces, literalmente no lo estamos haciendo porque pues no hay en qué apoyarnos, pero hay una fuerza en nuestra voz y en nuestra garganta que podemos utilizar perfectamente bien para declarar lo que estamos declarando, para poner sobre el chivo expiatorio las iniquidades. Ya vimos lo que son las iniquidades, ¿verdad que sí? Ya vimos lo que son las rebeliones, ¿verdad que sí? Ya vimos lo que son, ¿cuál le falta? Iniquidades, rebeliones, y luego, culpas que... Vamos a Levítico 16 para verlo y para otra vez repasarlo. Aleluya, bendito Dios. ¡Gracias Jesús! ¡Jesús! ¡Aleluya! ¡Bendito! Vamos a verlo para repasarlo porque vamos a... Porque nos faltó uno, ¿verdad? Sin piedades, rebeliones, pecado... La hermana Laura me reclamó la semana pasada, la última, porque me metí, o Dios me llevó por varios lugares. Entonces, pero aquí es interesante que nos metamos también. ¿19 de... No, es Levítico 16 desde el 27 hasta el 30. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, ¿ya lo tienen? Amén. ¡Aleluya! Dice. Ah, no, es desde antes yo creo, ¿no? Desde el 16. Desde el... Desde el 21. Sí, desde el 21. Gracias. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, ahí está uno, sus rebeliones, ahí están dos, y sus pecados. Nos falta la parte de las culpas, ¿sí? Amén. Pero es un nivel completo. Y ahorita se lo muestro, es más, ya se lo mostré la semana pasada, pero ahorita se lo muestro en los dos cuadros. Amén. Donde vimos el nombre de Jehová hijo y el nombre de Jehová padre, ¿se acuerda? Amén. Que uno trabaja conforme a las manecillas del reloj y otro trabaja en el lado contrario. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces vamos a seguir leyendo ahorita y vamos a meternos después en esto. Dice. Amén. Aquí es donde usted se puede quejar delante de Dios, de su esposo, de sus hijos, de sus compañeros de trabajo, de su hermana, de su mamá, de sus papás, de las personas que le hacen daño, aunque ellas no lo sepan. Amén. Pero el ser humano somos tan sensibles que cualquier cosa que diga usted ya se ofendió a ella. O viceversa. Amén. Entonces, esta parte quiero que la entiendan porque en lugar de reclamarle y ponerle cara de malos amigos a su hermana, venga delante de Dios y dígale lo que siente. Amén. Dígale lo que sintió. Cuando usted le dice a Dios lo que sintió, las raíces de amargura y de odio, no. Amén. Se queda. Sino que Dios las desarraiga, las saca. Amén. Porque está declarando, está declarándole a Dios un sentimiento que no es de Dios. Amén. Que lo sintió, que le afectó, que le dañó, pero que no tiene que quedarse dentro de usted. Amén. ¿Lo comprende? Entonces, en cualquier lugar y en todo momento, ofendemos. Amén. Con nuestra boca ofendemos. O nos sentimos ofendidos. Amén. A lo mejor no contestó como yo, espera. Amén. A lo mejor no me dijo lo que yo quería. Entre matrimonios es muy común eso. Porque espera que uno le conteste, no sé, con miel o con... Siento que muchas veces viene uno, o sea, con diferentes cosas, o sea, que nos pasan en el día. Amén. Entonces, no contestamos como debe ser o como espera la persona. Amén. A lo mejor nosotros contestamos, porque así somos, porque por nuestra naturaleza, o porque algo pasó, o por lo que usted quiera. Amén. Pero la persona se ofendió. Amén. Pero la persona guarda ese dolor, ese sentimiento en contra de la otra persona. Amén. En lugar de venir delante de Dios y tomar el chivo expiatorio. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¿Cómo se sintió? ¿Cuánto le dolió? ¡Bien! ¿Cuánto se ofendió? ¡Bien! ¿Cuánto le molestó? ¿Cuánto le afectó? ¡Amén! ¡Amén! Pero a Dios, no a la persona. ¡Amén! ¡Amén! Y pedirle a Dios que trabaje en esa área en la cual usted es sensible. En la cual a usted le afecta lo que le hace. ¡Bien! O lo que le hace la persona o X persona. ¡Amén! Eso es una parte que le va a seguir pasando si todavía usted no aprende a trabajar con esa área. Porque Dios se la va a seguir recalcando. Y le va a hacer que la persona le hable de la misma manera o más fuerte. ¡Amén! ¿En qué te está estorbando? ¡Gracias, Jesús! No, no para que la agarres contra ella. Te estoy enseñando lo que te afecta para que vengas delante de mí y me lo entregues. ¡Amén! Y decidas no más tenerlo porque no es tuyo y no es mío. Y como no es mío y no es tuyo, entonces hay que sacarlo de ahí. ¡Amén! Porque es una actitud contraria a mi naturaleza, dice el Señor. ¡Amén! No la necesitas. Y como no la necesitas, yo tampoco la quiero. Entonces va para afuera. ¡Amén! ¡Amén! Pero hacemos todo lo contrario. ¡Amén! Nos enojamos y nos ofendemos. Y andamos toda la semana, los 15 días, el mes, el año. Y nos lo quedamos. Sí, y eso va haciendo raíces de amargura. ¡Amén! Odio y coraje, rencor. Y entonces, cuando pensamos en esta persona, ya no le ayudamos, ya no le decimos, porque como va a contestar igual. Como no le interesa lo que yo tengo que decir. Es que ya me afectó. No sé si le interesa o no le interesa, pero ya me afectó a mí. Y Dios quiere trabajar conmigo. ¡Amén! A la persona la está usando para trabajar conmigo. ¡Amén! ¡Adiós! Entonces, vamos a decirle a Dios y decirle lo que no me gustó. Y darle gracias, ¿sí? Porque la estás usando. ¡Amén! Para sacar a flote. Para mostrarme lo que hay. ¡Amén! Para mostrarme lo que todavía no te gusta. Me está estorbando. ¡Amén! ¿Lo tenemos? ¡Amén! Entonces, esa es la parte en la cual tenemos que usar el chivo expiatorio. El chivo expiatorio está a las 24 horas del día, al alcance de nuestra voz. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Por eso, la alabanza que Dios me dio, dice, de la mañana a levantarte y de noche a acostarte. ¡Amén! Cuando vayas manejando o cuando estés trabajando, en todo lugar y en todo momento, clama la sangre de becerro sobre ti. ¡Aleluya! Clama la sangre de becerro sobre ti. ¡Amén! Después de que clames la sangre de becerro sobre ti, clama la sangre de becerro sobre tu congregación, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus hermanos. Porque es necesario que cada uno en hermandad tenga ese poder de poner la sangre sobre usted. ¡Amén! ¡Amén! Ahí le va. Porque yo veo muchas veces que usted peca por ignorante. ¡Amén! Es un ejemplo. No le estoy diciendo que es. Pero sí peco. Es un ejemplo y me estoy dirigiendo a usted. ¡Amén! Entonces yo veo el pecado de ignorancia sobre usted y no la puedo regañar como quisiera regañarle. ¡Amén! Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner la sangre de becerro por la ignorancia sobre usted. ¡Amén! Señor, no le puedo regañar porque nos vamos a ofender. Sobre todo si usted piensa que usted es más espiritual que yo. Entonces si le digo, hermanita, fíjese que este llegué y digo, uf, este, ¿qué se cree? ¿Qué se piensa? Si yo oro las 24 horas del día y él ni siquiera nunca lo he visto orar, ¿cómo me va a decir, cómo me va a recalcar, cómo me va a corregir? Sí, yo ya traigo toda la vajilla aquí arriba de mi casa. ¡¿Cómo?! ¿Y si Dios usó una burra para corregir a un profeta? ¡Amén! ¡Amén! Para poder decirle algo a usted en lo que Dios quiere trabajar. Si Dios usó un gallo para reprender a Pedro en su ignorancia, porque dijo, no, señor, yo nunca te voy a negar, yo voy a ir contigo hasta la muerte si es preciso. Eso es el hijo de, hey, hey, espérate, porque antes de que cante el gallo, me vas a negar. ¡No, no, no! ¿Cómo? Quiero que se imagine esto, hermano. Después de que el gallo canta, y Pedro se acuerda de las palabras del maestro. Y después de eso, crucifican al maestro. Y después de eso, entierran al maestro. Imagínense cada vez que cantaba el gallo con Pedro. Pedro no dormía. ¿Cómo se sentía? Pedro no dormía con ese sentimiento de culpa. Con ese sentimiento de haber negado a su maestro. Con ese sentimiento de haber negado a su creador. ¡Amén! ¡Amén! Yo creo que él oraba para que los gallos se quedaran mudos. Yo creo que sí. Porque es algo que te está punzando, diciéndote, te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. Y cuando ves un hermano que está haciendo lo correcto, eso te está punzando. Porque tú tendrías que estarlo haciendo mejor todavía. ¡Amén! Y no lo estás haciendo. ¡Amén! Y eso te está punzando. ¡Amén! Y eso te duele. ¡Amén! Pero no te molestas contigo, te molestas con el hermano. ¡Amén! O con la hermana. ¡Amén! Porque ella sí ora y tú no. ¡Amén! Porque ella sí ayuna y tú no. ¡Amén! Entonces eso te cala, te duele. ¡Jesú! Porque ella, que tiene un año de convertida, hace lo que tú no haces en 20 años de convertido. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Y eso te punza! ¡Jesú! ¡Y eso te pica! ¡Y eso te duele! ¡Amén! ¡Aleluya! Si te vuelves y se te cauteriza esa forma de no importarte y dejar que ella siga orando, y tú en lo tuyo, ¡cuidado! ¡Amén! ¡Amén! ¡Cuidado! Porque te estás cauterizando. ¡Qué bueno que te duele! Porque eso te dice que tienes que actuar. Tienes que orar para decirle al Señor, pon el querer como el hacer, Señor. ¡Amén! ¡Amén! Dios está orando mi hermano, mi hermana. ¡Amén! ¡Mira cómo Dios lo usa! ¡Amén! ¡Gracias, Señor! Porque no eres capaz de pagar el precio de rodillas. ¡Amén! Y entonces mejor... ¡Ay, sí! ¡Ella es buena! ¡Sí! Pero yo también tengo lo mío. Yo también tengo lo mío. ¡Jesú! 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 ¡Aleluya! Y Dios me perdone, pero me trajo un recuerdo de una persona que dijo exactamente lo mismo cuando Dios me usó una vez. Dios me usó una vez en un púlpito. ¡Gloria a Dios! Y luego me bajaron del púlpito porque Dios me usó. Y luego la persona se puso en el púlpito y dijo, yo también tengo lo mío. Y yo me decía, ¡Gloria a Dios! Porque eso le puyó, le picó. ¡Amén! ¡Amén! Que Dios usara a otra persona. ¡Amén! ¡Amén! Y así debería ser Dios siempre con cada uno de nosotros. Que Dios use a alguien más para estarnos lanceteando. ¡Amén! Picando con la lanza. ¡Picando con alguien que! ¿Para qué? Para que te pongas a orar. Para que te pongas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No para tu perjuicio, sino para tu beneficio. ¡Amén! Para Dios darte más. ¡Amén! O usarte más. ¡Amén! O revelarte más. ¡O entregarte más! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Y aquel macho cabrío, dijo la hermana Silvia, hay que soltarlo, antes de salir nosotros a orar alrededor de él. ¡Aleluya! Entonces dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después, vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras, ¿se acuerda que unas adentro y otras afuera? ¡Amén! ¡Amén! Vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua de la palabra. ¡Amén! ¡Amén! En el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá, y hará un holocausto. ¿Se acuerdan lo que significa holocausto? Holocausto es subir un escalón, o ser aroma grato. Eso es lo que significa. Ir ascendiendo. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Por gratitud. Significa que cuando tú haces sacrificios gratos al Señor, como la alabanza, como la oración, como el ayuno, Dios te hace que subas. Porque ese aroma es grato, es un sacrificio grato delante de Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Por eso muchas de las veces, cuando estamos orando, en la alabanza, se percibe automáticamente cuando fuimos aroma grato. ¡Amén! Porque la alabanza se transforma, el ambiente se transforma, la presencia llega, la presencia cae, se siente el Espíritu de Dios, se siente la presencia de una manera tan diferente a cuando no hemos agradado al Señor. ¡Gracias, Jesús! Incluimos, y las alabanzas van cayendo una tras otra, como si ya las hubiéramos escogido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Una tras otra van llegando! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando la alabanza está atorada, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues ahí estamos batallando para poner una enseguida de otra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo fluye. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque la iglesia sube a otro escalón espiritual. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! El aroma ya ascendió a través de una oración grata, un holocausto grato. ¡Aleluya! Ya subiste el escalón que necesitabas subir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor ya te abrió la puerta para que entrabas a la presencia. ¡Aleluya! ¡Gracias! Y eso se siente porque estás muriendo tan natural. El que está danzando está en lo suyo. El que está cantando está en lo suyo. El que está tocando está en lo suyo. ¡Amén! Todos unánimes, haciendo cada quien lo propio para agradar a Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Veintisiete! Y sacarán fuera del campamento el becerro. Fíjense bien. Y el macho cabrío inmolados. ¡Aleluya! Por el pecado. ¡Aleluya! Cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero que vean que el cuerpo, o sea, la piel, el excremento, ¿sí? ¿Y qué más? Su carne. Su piel, su piel, su carne, su piel fue quemada fuera del campamento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo mismo que hicieron con Jesús. A Jesús lo sacrificaron y después lo sacaron fuera del real o del campamento. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Cinco estudios más de este mismo estudio, por si no lo sabía! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿En dónde estamos, en el 27? No, es 16. ¡Aleluya! Pero tengo que llevarme el tiempo para que podamos entender esto. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! ¡Bendito! ¡Gloria a Dios! Déjeme nada más llegar en la Aleluya 27 dice y sacará fuera del real Aleluya El becerro del pecado Estoy buscando la palabra ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estoy buscando la palabra real Para ver si es Aleluya Quiero que vea esta palabra En la 60 dice campamento En la 1909 dice real Quiero que vayamos a la numeración Es 4264 Aleluya Ya quería ir a la 4264 Y no puedo Aleluya Vamos a ver si Si me deja esto Ok Parece que Vamos a empezar a batallar con 4264 dije ¿verdad? Si Amén Aleluya En la 60 dice campamento Amén Si Y en la 1909 dice el real Campamento y real Amén Si Pero fíjese Quiero que vea por favor Aleluya El archivo Amén O sea Fíjese como menciona A donde regresa Amén Sale y regresa Los sacerdotes también estaban dentro Los que pertenecían al sacerdote levítico Estaban dentro de Entonces pertenecían a alguien muy especial A alguien que puede mover cosas muy especiales A alguien que puede hacer cosas muy especiales Usted y yo Usted y yo somos reyes y sacerdotes Entonces Esto Le estoy tratando de decir que también usted Como rey y sacerdote puede mover cosas especiales Puede hacer cosas especiales Que dentro de lo normal No se alcanza a mirar Pero dentro de lo espiritual Dios está haciendo su parte Cuando usted se dedica a hacer lo propio Aleluya 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 Entonces El hombre que era especial para llevar el chivo Era un hombre ish Un hombre espiritual Amén Entonces iba y regresaba Y se tenía que elevar para entrar al real Amén Al campamento ¿Sí? Amén Aleluya Quiero que vea Dígese bien Quiero que vea a donde entraba En la parte de abajo Ángeles danzantes Aleluya Aleluya Y está hablando del tabernáculo Santo Santo Aleluya Y está hablando de entrar a la parte Después de hacer sacrificios Está entrando a la parte Aleluya Y Dios está tratando de mostrarle Que usted es el ejército literal De Dios Samahaya Rapazaya Que usted es el ejército literal de Dios Pero hay ejércitos espirituales Que se mueren Cuando usted practica la palabra Cuando usted clama la sangre Cuando usted se arrepiente Cuando usted entrega Las iniquidades Las culpas Los pecados Cuando usted hace lo correcto Delante de Dios Ángeles Ejército de ángeles Se mueven a su alrededor Se mueven a su favor Aleluya Santo 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 Entonces Gracias a Dios Si practicas lo correcto Si haces lo correcto Si obedeces A lo que Dios Te está ordenando que hagas Por obediencia a Dios Tiene que mover Sus espíritus Ángeles Danzantes Ángeles guerreros Ángeles Como tengan que hacerlo Ministradores O lo que sea que tenga Que mover Gloria a Dios Aleluya Lo que tenga que hacerlo Va a mover Aleluya Porque fuiste obediente Aleluya Porque estás Moviéndote En base a lo que sabes En base a lo que aprendes En base a lo que asimilas No a lo que sientes Amén Aleluya Gloria a Dios A lo que sabes Amén Aleluya Gracias Jesús Cuando practicas eso Dios Se siente obligado A respaldar Lo que tú por obediencia Practicas Amén Aleluya Lo que tú por obediencia Haces Aunque no lo entiendas Aunque no lo sepas Aunque no lo hayas Asimilado completamente Si lo practicas Porque está en la palabra Porque Dios lo dijo Amén A Dios lo vas a comprometer Lo vas a obligar A hacer lo que su palabra dice Que él va a hacer Si tú obedeces Aleluya Aleluya ¿Lo entiendes? Amén Aleluya Por eso Amén Los demonios Te hacen que no obedezcas Lo que menos haces Es obedecer Amén Porque Dios Nos entrega la palabra Y lo que menos hacemos Es la obediencia Amén Porque los demonios saben Que si obedeces Los ángeles de Dios Van a ser convocados Los ejércitos de Dios Están siendo convocados A través de tu obediencia A obligar A forzar A Dios A hacer lo que tenga que hacer Aleluya Ah Para respaldar Tu obediencia Aleluya Aleluya Santo Ay se siente Como una polvadera Ay se siente Bendito Aleluya Aleluya Lo estás viendo Y estamos Estamos en el mismo capítulo De hace como 22 días Que estamos estudiando Esto más Ay santo Y no hemos podido Salir de aquí Porque hay demasiados Secretos escondidos Dentro de la palabra De Dios Cuando obedeces Y Dios necesita Que obedezca Que practiques Esto de que De buscar De pedir La sangre Sobre ti Sobre los pecados Sobre las iniquidades Que te arrepientas Que te dejes culpable Aleluya Aleluya Bendito Dios Entonces Cuando obedeces Aquí están Mira Ejército de soldados Danzantes Santo O sea Ángeles De Dios Amén Déjame te explico esto Aleluya Cuando estás danzando Muchas de las veces Danzas Porque Sabes que tienes que hacer Aleluya Pero estos no lo hacen Porque saben que tienen que hacer Estos saben O vienen con el gusto De mirar Tu obediencia Ellos vienen Danzando Porque vienen Llenos de gusto De gozo El gozo De Dios Mi fortaleza Es El gozo De Dios Es mi fortaleza Aleluya Entonces ellos Danzan De gozo De verte Que estás siendo obediente Hay una orden De parte de Dios Cuando Él obedezca Ustedes Aleluya Aleluya Cuando Él Cuando Él En el preciso segundo En que Él obedezca Cualquier parte De mis escrituras Ustedes tienen que ir Acampar Alredor de Él Protegerlo Resguardarlo Cuidarlo Cuidarlo Salvarlo Levantarlo Restaurarlo Porque está obedeciendo Aleluya Es una orden Pero estos Pero estos tienen que obedecer Aleluya Entonces Si lo practicas Aleluya Ten la seguridad Que donde quiera que estés No nada más en tu iglesia En tu casa En tu trabajo Aleluya En donde quiera que andes En la carretera Amén Por eso La alabanza que Dios nos dio Amén Que tenemos que empezar a practicarla Aleluya De mañana levantarte Y de noche a la acostarte Clama la sangre de becerro sobre ti Aleluya Santo Cuando estés en el trabajo O cuando vayas manejando Clama la sangre de becerro sobre ti Aleluya Antes de llegar al templo Amén O cuando estés en los atrios Antes de entrar a su presencia Clama la sangre de becerro sobre ti Clámala Aprende a clamar la sangre En todo tiempo Y en todo lugar Aleluya Aleluya Jesús Aleluya Terminó siendo sangre de cordero Amén Pero también terminó siendo sangre de león Amén Amén Aleluya Aleluya Santo Aleluya ¿Sí o no? Es que él es todo Entonces Todo tiene su importancia Pero si él menciona Ciertos tipos de sangres ¿Por qué no hacerlo? Porque para muchos eso choca Aleluya Ay ¿El que no es nada más la sangre de cordero? Ay Es que Yo tenía Yo sabía que era sangre de cordero Pues con esa Bástalo Sí, con esa fue suficiente Porque esa fue la que cumplió Completamente Con lo establecido por el Señor Porque el Señor Dios dijo que iba a mandar un cordero Para terminar el sacrificio Amén Amén Con animales Con animales Amén ¿Para qué? Naturales ¿Para qué? Para enseñarles Para enseñarles lo que quiso decir El Señor En el Antiguo Testamento A través de cada sacrificio Que viera lo espiritual Y no lo literal Que miraran al Cristo Al cordero Que miraran Ya es la sangre defensora La sangre que defiende Amén Aleluya La sangre que cornea Aleluya Aleluya Porque el chivo Tiene cuernos Amén El borrego Tiene cuernos Amén Aleluya El becerro Tiene cuernos El toro Tiene cuernos Para defender Es sangre Para defender Es sangre Que cae Para defenderte Cuando haga falta Aleluya Es sangre Para tu defensa Santo Aleluya Aleluya ¿Estamos bien? Amén Aleluya Gloria a Dios Entonces Aleluya Aleluya Todo lo que representa Todo lo que representa Real Mire Los ángeles Los ángeles son representados También como estrellas Por si no lo sabían Aleluya Aleluya O Lucifer no era una estrella Era un lucero Aleluya Santo ¿Lo está viendo? Amén Entonces quiero que vean O sea ¿Cómo es? Aquí el hombre Especial Es Jesucristo Aquí representa El espíritu De Jesús Que va y viene Es el espíritu De Jesús Que representa Porque es el que lleva Los pecados Al mar del olvido Amén Es el hombre Lo representa Literalmente Entonces cuando regresa Regresa Al campamento Donde está El ejército Aleluya O los ejércitos De Dios Amén Aleluya Aleluya Gracias Jesús Y esos ejércitos Están a favor suyo A favor mío Amén Santo Aleluya Y están Dentro Aleluya Dentro De Jesucristo Aleluya Están dentro de Él Aleluya Están dentro Aleluya Porque no hay nada Fuera De Él Amén Aleluya Gloria a Dios ¿Estamos? Amén Gloria a Dios Ok Vamos a continuar Gracias Jesús Vamos a regresar A las escrituras Aleluya Aleluya Gracias Jesús Por lo que nos estás dando Señor Gracias Señor Aleluya 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 Dice Y sacarán fuera del real El becerro Del pecado Y el macho cabrío De la culpa Mira aquí está la culpa Hermana Laura Lo que nos falta Amén El macho cabrío El macho cabrío De la culpa Amén El macho cabrío Iniquidades Rebeliones Pecados Y culpas ¿Sí? Amén La sangre de las cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario Y quemarán en el fuego sus pellejos Sus carnes Su estiércol Y el que los quemare Lavará sus vestidos Lavará también su carne con agua Y después entrará En el real Al campamento donde están Los ejércitos de ángeles Aleluya Gloria a Dios ¿Está bien ahí? Amén Dice Y esto Tendréis por estatuto perpetuo En el mes séptimo A los diez del mes Afligiréis Esto si no les va a gustar Afligiréis vuestras almas ¿Qué es afligir? Ayunar 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 Amén Aquí es donde nos duele a todos Porque hablamos mucho del ayuno Y todo así como A mí que no me da porque A mí que ni se le ocurre decir ¿Sabe a quién admiraba yo mucho? Lo admiro todavía A Víctor Víctor tomaba la decisión de un ayuno Y ni quien le quitara de su mente O le pusiera cosas contrarias Y de su mamá Nadie lo sacaba Tiene una fuerza de voluntad para eso Gloria a Dios Dios lo bendiga Mis respetos para ese mocos Porque las veces que ayunó Lo hizo de una forma que Era de admirarse Y es de admirarse todavía Amén Dios lo bendiga Pero es de las cosas que yo admiré mucho a Víctor Que él se lo proponía Y de tal día a tal día Él Hasta que se cumplía la fecha Amén Pero Es algo Difícil Que no cualquiera hace Y que no a cualquiera le interesa hacer Pero están las escrituras Y si no afligimos la carne Entonces No podemos ser tan espirituales como queremos Amén Porque la carne es la que nos gobierna Amén Amén Entonces si soy muy bueno para comer Pues de espiritual no debo de tener mucho Porque aunque yo quiera ser espiritual Mire La oración es muy buena Y puedo orar mucho Pero si soy muy bueno para empacar Eso resta Eso le resta A la oración Porque no estoy recibiendo revelación O no estoy recibiendo entendimiento De que en la oración Dios me tiene que hablar del ayuno Dios me tiene que mostrar Que también tengo que afligir la carne Amén Ya la estoy obligando a que se doble Y a que ore Es una parte Pero que de lo otro De la que tengo que obligarla La balanza Si De que tengo que obligarla A quitar ese placer Por llenar el estómago Ese deleite que siento cuando como Amén Esa parte es interesante Y no me voy a meter mucho ahí Porque todos sabemos que tenemos que ayunar Amén El que no lo haga es problema de él Amén Pero de que tenemos que ayunar Tenemos que ayunar Amén Y esto no es obligatorio Para decir de tal día a tal día Que debería de serlo Porque como iglesia Deberíamos de proponernos Hacer ayunos Continuos Amén Pero es un tema Que es difícil tocar en el iglesia Sí Porque Oiga Por eso le digo Necesitamos ayunar Necesitamos ayunar El que le nazca Hágale Y ni siquiera nos diga Hágalo Hágalo Amén Y si lo está haciendo Dios lo bendiga Amén Pero si no lo está haciendo El día de hoy es para que su conciencia Trabaje con eso Amén Porque el diente es muy bueno Las amígdalas Y hoy es Eso de que se me hace agua La boca Cuidado Y empiezo Y me gobierna más el estómago Que el espíritu Amén Amén Entonces cuidado Porque si el estómago Tiene gobierno Sobre mi espíritu Quiere decir Que no soy tan espiritual ¿Tenemos? Amén Amén Aleluya Lo haremos Aleluya Aleluya Afligiréis vuestras almas Y ninguna obra haréis Ni el natural Ni el extranjero Que peregrina Entre vosotros Ok Vamos a Cambiar de Versículos Vamos a Salmos Esto Dios lo puso Porque representa A Jesús Y Jesús viene En los salmos Y los salmos Hablan de él Y el salmo 40 Dice que en el libro Está escrito de Salmo 40 Amén 7 y 8 La palabra aquí para entrañas Porque necesito Para entrañas es corazón Y en el corazón Está el entendimiento Y el corazón Tiene ojos ¿Verdad que sí? Amén Entonces vamos al 7 ¿Quién lo tiene? Amén Aleluya 7 y 8 Hermano Manuel Usted que está cerquita de la cámara Y entonces dije He aquí vengo En el Envoltorio del libro Está escrito de mí Aquí está hablando Jesús El hacer tu voluntad Dios mío Me ha Me Ha me Agradado Y tu ley está En medio de mis entrañas Hasta ahí ¿Qué es lo que está En medio de las entrañas? La ley La ley ¿Qué es la ley? La palabra La palabra Ok Entonces dije He aquí vengo En el libro En la 60 lo dice más claro Hermana Laura Leal Hermana Adriana Entonces dije He aquí vengo En el rollo del libro En el rollo del libro Está escrito de mí Amén El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y tu ley Está en medio de mi corazón Corazón y entrañas Es lo mismo La palabra para corazón Es entendimiento Amén Aleluya ¿Qué es lo que va Pablo hermano Mení Para que fuera hecho Con los cristianos? Que se les abrieran Los ojos del entendimiento Sí Aleluya Aquí es donde Donde quiero que Que entendamos algo Usted no está ciega ¿Verdad Hermana Adriana O sí? En lo natural no En lo natural no Gracias Pero en lo espiritual Sí La mayoría Estamos ciegos Amén Amén Sí Esto fue lo que Oró Job Y dijo De oídas Te conocía Porque él no estaba ciego Amén Amén Mas ahora Los ojos De mi entendimiento Te pueden ver Te ven Te ven Se me abrió El entendimiento Aleluya Aleluya Ahora veo El propósito De tu voluntad Conmigo Lo que tú querías No era algo En contra mí Sino a favor mío Nomás que Como mi entendimiento Estaba entenebrecido No veía Lo que tú querías Que Trabajara conmigo Aleluya No entendía Que querías algo más Poderoso Para mí Amén Aleluya No entendía Que me querías Llevar A otro nivel Espiritual Entonces Te oídas Te conocía Mas ahora Mis ojos espirituales Fueron Abiertos Abiertos Gracias Señor Se abrieron Los ojos espirituales Aleluya Aleluya Amén Mas ahora Mis ojos Te ven Amén ¿Cuáles ojos? Los que están en mi corazón Amén Amén Ahora veo Con mi corazón Aleluya Ahora veo Con mis entrañas Gracias Jesús Ahora mis entrañas Te perciben Te perciben Te buscan Te anhelan Aleluya Aleluya Gracias Jesús Porque mis entrañas Fueron lavadas Con las aguas De tu palabra Amén Aleluya Necesitamos Orar de esta forma Abre mis ojos Hay que cantar Más seguido De esa alabanza Amén ¿Por qué? Porque Cada vez Cada vez Vamos a estar Menos ciego Aunque Nos estemos haciendo viejos Nos vamos a volver viejos Literales Pero vamos a Mirar Con los ojos Del entendimiento Amén Espiritual Amén Ahora fíjense Esto se lo platicé La semana pasada Y esto yo Yo se lo dije Jesús Cada vez Que venía Un ciego Literal A él Él le devolvía La vista Amén Las dos Aleluya Aleluya La espiritual Y la natural Aleluya Porque los ciegos Querían seguirlo Aleluya Querían servirlo Querían ir en poseer Querían hacer la voluntad Seguirlo hasta donde Quiera A donde quiera Que él fuera Santo Aleluya Aleluya Si o no Amén Amén No hubo un solo ciego Que Jesús no le regresara la vista Aleluya Aleluya Porque a eso vino Porque a eso vino A devolverle la vista A los que están ciegos espirituales Santa Los ojos Los ojos Y a aquellos que están ciegos De vuélvenle la vista Para que te vean Para que te miren Para que te busquen Que te miren Que te miren Más o mejor De lo que yo te veo Amén Amén Siempre deseando algo Mejor Amén Para aquellos que todavía No tienen abiertos sus ojos Gracias Aleluya Amén Siempre Siempre Amén Porque lo que tú siembras Eso cosechas Amén Amén Y si le deseas el doble A alguien Amén Para él Que crees que te va a regresar el Señor Aleluya Aleluya Amén Gracias Jesús Estás sembrando Estás sembrando algo doble Estás pidiendo algo doble Triple Amén El 100 O el 200 O el 1000% Para alguien Que está Sin Cristo Amén Y entonces el Señor No se queda con nada Amén Y te regresa Tu vista espiritual En un porcentaje Alto Amén Aleluya Entonces Empieza a orar por los ciegos Amén Empieza ahí Empieza Gloria a Dios Santo Aleluya 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 ¿Si lo entiendes? Amén Aleluya Glorios Aleluya Ahorita que lleguemos a los ciegos Le muestro lo de los ciegos Es más a Dios Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya Aleluya Bueno Vamos a terminar Lo de Lo último que teníamos Que estaba pendiente Hermana Laura Amén De Ay que era lo que estaba pendiente ¿Dónde me quedé? Aleluya Aleluya Vamos a la Culpas A la de culpas Aleluya Aleluya Vamos a meternos en el Aleluya Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya 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 Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Gracias Jesús Jesús Santo Aleluya 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 Bendito Dios Gloria a Dios Bendito Santo es tu nombre Gloria Aleluya Gloria Aleluya Con la parte de las ofensas Si Amén O sea O termina con la piel Amén O termina con el cuerpo Amén Pero el hijo empieza con el cuerpo Y termina con los tuétanos Amén Si Estamos viendo Las dos ruedas Amén Amén De los dos nombres Del padre y del hijo Amén Amén Si Esta parte es culpas O ofensas Amén Amén Aleluya Aleluya Y vamos a verla porque nos faltó la La numeración y la numeración es Aleluya Es 6588 Hermana Laura 55 88 6588 Aleluya Aleluya Y aquí es Aleluya La prudencia Si Aleluya Dice Ofensas de elección Amén Aleluya Aleluya Es una ofensa O es una transgresión 6588 Yo déjame se la busco No quiero salirme de lo que Dios me está dando Porque Aleluya Aleluya 65 Gracias Jesús 88 Gloria a Dios Aleluya Pero estoy brincando de un lado al otro Porque necesito Necesito Terminar esto Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Bendito Bendito Santo es tu nombre Señor Aleluya Aleluya La palabra es PESA PESA Significa revuelta nacional O religiosa Infracción Significa iniquidad Ofensa Maldad Y esta parte La hermana Higgs La define como Entrar Al territorio De alguien Sin haber pedido Permiso Aleluya Es como si yo me meto a su casa Sin haberle avisado O sin haber tocado la puerta Por esto hermanos Quiero que entiendan Algo muy importante Y muy interesante La mayoría de nosotros Estamos aquí Y somos ilegales Amén Nos quedamos sin permiso Amén Estamos en una casa ajena Amén Y nunca hemos pedido Perdón a Dios Transgreso Porque Hemos ofendido La casa De alguien más Amén Entonces en esa área Tenemos que arrepentirnos Pedirle perdón a Dios Porque ofendimos Ofendimos A los dueños De esta casa Amén ¿No entienden? Amén De esa culpa Todavía somos culpables Pero ¿Eso qué es? ¿Pecado de qué? De ignorancia De ignorancia Entonces ¿Cuál sangre tiene que pedir? La de becerro De cerro De cerro Por la ignorancia ¿No entienden? Sí, amén Por eso Clámalas Ay, perdóname Señor Padre Perdóname Perdóname Señor Perdóname Clamamos tu sangre De cerro Por la ignorancia Señor Porque transgredimos Dentro de tu Voluntad eterna Padre Hoy Señor Nos ponemos de acuerdo Padre Contigo Y pedimos perdón Para que el perdón Llegue Señor A través de ti Señor A estas personas Llamadas Transgresores Por la sangre Por la sangre De cerro Por la ignorancia Padre Te la pedimos Señor Amén Y amén Esto me parecía Bastante importante Que lo supiéramos Mis hijos Amén Este Porque La mayoría de las veces Que Pecamos En ignorancia Hay algo Que es a nuestro favor Podemos pedir sangre Amén Por ignorancia Amén Y fíjese Que ya tenemos Muchos años Y no lo sabíamos Amén No lo sabíamos Es más La hermana Silvia Es ciudadana Y ni siquiera Sabía que tenía Que pedir perdón Amén Ahora imagínense Los que no somos Los que Estamos así De Los que llegamos Por casualidad Pero bendito sea el Señor Que nos hable El entendimiento Sí hermana Silvia Yo siempre les digo A los clientes Que Dios Nos tiene Donde Él Quiere que estemos Amén Por supuesto Hay dos voluntades Hay dos voluntades Dentro del propósito eterno De Dios La voluntad permisiva Y la voluntad perfecta Amén La voluntad permisiva Es porque Dios permite Que sucedan las cosas Aunque no le hayamos Pedido permiso Amén Sí La voluntad perfecta Es cuando le avisé Le pedí permiso Y esperé en Él Amén Para que Él Me contestara Pero como hice El pecado En la voluntad permisiva Dentro de mi ignorancia Entonces Tengo que pedir perdón Amén Amén Sí Aunque esté dentro De la voluntad permisiva Dios Dios lo permite No porque Él quiera permitirlo Sino porque nuestro libre albedrío Así lo escoge Así lo decimos Amén ¿Estamos bien? Amén Aleluya ¿Continuamos? Amén Aleluya Entonces Ay, santo Significa entrar al territorio De otra persona Sin ser autorizado Amén Amén Aleluya Entonces Hasta ahí Ahora vamos Vamos a esta otra parte Mis hijos Para entender Un principio ¿Cuánto me falta hermana Laura? Porque necesito saber Más o menos Más o menos cuánto les voy a dar Aleluya Aleluya 27 Gloria a Dios Si alcanzamos a entrar Aleluya Al estudio que sí Gracias Jesús Aleluya Vamos a Jesús Isaías 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 3.8 Por favor Isaías Isaías 3.8 Aleluya 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 Gracias Jesús Aleluya Isaías 3.8 Aquí es donde pecamos Con nuestra boca Y con nuestras obras Ya lo vimos Pero vamos a leerlo de nuevo Amén Aleluya Aleluya Amén Dele hermana Adriana Por favor En el nombre de Jesús Dice la palabra de Dios Pues arruinada está Jerusalén Y Judá ha caído Porque la lengua de ellos Y sus obras Han sido contra Jehová Para irritar los ojos De su majestad Amén Para irritar los ojos de Dios La lengua Y las obras Amén Pero no que le hayamos avisado Ni que le hayamos pedido permiso Amén Sino que por nuestro libre albedrío Fuimos E hicimos lo que supusimos O lo que quisimos Pero nunca le avisamos Ni le pedimos permiso a Dios Ni consultamos a Dios Ni esperamos la respuesta de Dios Amén Amén David estaba cosechando O estaba sembrando ojos de gloria Allá Cuando él cuidaba ovejas ¿Verdad que sí? Amén Entonces Dice la hermana Hicks Hay tres tipos de lenguas Fíjese bien Una es la de Leviatán Que está representada aquí Por lo que hablaba el gigante Leviatán te mete miedo Miedo a que hagas lo que Dios quiere que hagas Amén Entonces el miedo que hace Te paraliza Amén El miedo Te hace que no No, no, no Y si pasa esto Y si pasa aquello Y si se cae el avión Y si se estrella el jarro Y si me atropella Y si Si atraviesa esto O sea Siempre estamos miedosos Amén Y nunca actuamos Y nunca hacemos nada Amén Amén Hermano ¿Por qué no ponen un chancarro? No Y si Y si me cae el área ya res Y si me cierran el chancarro Porque no cumple los requisitos Y si esto Y si lo otro Entonces siempre estamos Dejando que el pensamiento contrario Nos invada Amén Nos gane Amén Y es lo que Usted dijo Es como Yo vi como Como el gigante Amén Que le estaban declarando No más que lo que usted dijo Lo dijo Lo dijo Otra persona Digo Mi espada La espada de Dios ¿Cómo? La espada de Jehová contra ti Algo así lo dijo Dijo David Como dijo David La espada de Jehová Y mi espada Eso Eso no lo dijo David Pero no fue a mí Fue Gedeón Fue Gedeón Amén Amén Entonces Pero todos los David si usó su espada Gloria a Dios La espada de Jehová Contra Amén Contra Gloria Amén Contra Dígese Contra Goliat Goliat Entonces el gigante Estaba gritándoles Y con el puro grito Los Espantó Les dio miedo A todo el ejército No nada más a uno A todos Todos estaban Llenos de pánico Incluyendo al rey Amén Dígese En esta historia El hermano Amén Me va a ayudar un poquito El rey Cuando Había batalla O guerra En que parte Tenía que ir el rey Al frente Al frente Aquí En la pelea Contra los filisteos En donde estaba el rey Escondido Escondido Allá atrás Escondido Dice Estaba en medio Del campamento Estaba allá Confundiéndose Entre los demás Que no me vean En medio Antes de llegar a mi Por todo el lado Llegan al ejército Cúbranme Se digan Amén Y aquí el rey Tenía que estar En frente Amén Ahora Ahora Le hago esta pregunta ¿David ya era rey? No Bueno ya no había escogido Ya no había escogido David ya era rey David ya era rey Porque estaba ungido como rey Y él era rey Amén Amén Del ejército De Jehová Aleluya Aleluya Él ya Ah Él Oh bendito Por eso Había un rey Que tenía que presentarse Y presentar batalla Para pelear Amén Aleluya Entonces Aleluya Aleluya Mire vean los propósitos De parte de Dios Siempre Vean los Intente Intente mirar A través de las escrituras El propósito De las cosas Cuando Dios Las tiene Preparadas Para su bendición Aleluya Aleluya ¿David era parte Del ejército De Saúl? No No ¿Dónde estaba David? Con las ovejas Del papá ¿Cuidando las ovejas? Amén Amén Y ahí Cuando estaban mirando Las ovejas ¿Qué pasó hermano Manuel? Ah Peleó contra el oso Contra el león Sí Cantaba el señor Amén ¿Y luego después de eso ¿Qué pasó? Dios lo Lo ungió Lo mandó a ungir Sí No Adelántese Poquito más Antes de ir Cuando pelea con Goliat ¿Qué pasó antes? Poquito antes Ah Los hermanos lo regañaron Fue a llevar Poquito menos antes Le fue a llevar comida A los hermanos ¿Quién lo mandó? El papá Fíjese David ahí En su Lugacillo Ahí tocando el arco Ay señor Bendito No Aleluya Aleluya Haciendo guerra espiritual Amén Créame que estaba Haciendo guerra espiritual Porque estaba peleando Contra osos y leones Espirituales Amén Espirituales Amén Y no está Por eso quise mostrarle La palabra Lo que significa Real Porque había un campamento Había Un Real campamento En donde estaba David Tocando el arco Peleando Contra osos Contra leones Contra demonios Contra todo Espiritualmente Dios lo estaba preparando En el campo De batalla Donde había Ovejas Él era el pastor De las ovejas Aleluya Que Dios estaba preparándolo Para defender ovejas Gloria a Dios Porque era un rey Y pastor Aleluya Amén Santo Aleluya Y ahí dentro De la guerra espiritual Se le ocurre Al papá Amén Se le ocurre Así Así Ay ¿Qué crees? Se me viene Un piso Como ¡David! ¡Ven, hijo! ¿Qué? Aleluya Quiero que vayas a A visitar a tus hermanos A ver cómo están ¿Y en la guerra? ¿Qué ideas? Este Ya veanlos, mi hijo A ver cómo están Aleluya Mira y les llevas Le llevas Y le llevas Esto Y al capitán Le llevas unos quesitos Mi hijo ¿Para qué? ¿Para qué? Le llevas estos quesitos Al capi Pero a tus hermanos Le llevas esto Aleluya Pero indaga Pregunta Es que Sentí una 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 ansiedad Como 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 que quiero saber Cómo están ellos Aleluya ¿Quién le estaba haciendo sentir eso? Señor El Señor Dios Porque Dios necesitaba A un rey Tenía que mover A un rey Amén Humilde Amén Amén Guerrero Amén Pelionero Aleluya Espiritual Con los ojos abiertos Amén Espirituales Para mostrar Para mostrarle a David Quien estaba respaldando Y quien iba a respaldar al ejército De Israel Aleluya Gracias Jesús Amén Gracias Jesús Y llega David Aleluya Y escucha la primera voz Que escucha la de Goliat Leviatán Aleluya Y dice ¿Y este qué trae? ¿Y este qué? ¿Qué? 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 ¿Qué tanto habla de De nuestro Señor? Contra el ejército de Dios Se está hablando Santo Mire David iba llegando Y ya estaba viendo Lo espiritual Amén Aleluya ¡Santo! ¡Bendíteno! David estaba tratando De decirles a los demás Que no están viendo No están viendo El campamento ¡No están viendo El campamento de Dios aquí! ¡No están viendo El Rey de Reyes! ¡No están viendo A Jehová De los ejércitos! ¡Es el que respalda A su pueblo! ¡Es el Dios De este pueblo! ¿Cómo puede No estar mirándolo? ¡Escuchito! ¡Oh, soy Arrakatarebaba! ¡Sayo! ¡Santo! ¡Ay, aleluya! ¡Mena, aleluya! Muchas de las veces Y yo entiendo esta parte Porque muchas de las veces Aleluya Le he preguntado Al hermano Meni ¿Me acuerdo? No sintió, hermano El hermano dice No ¿Sintió? No ¿En verdad no sintió? No Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Pero yo sí lo sentí Y David decía Yo lo estoy viendo Estoy viendo los ejércitos Estoy viendo Al gigante de gigantes Estoy viendo Al campamento Que está rodeado Estoy viendo a los ejércitos De fuego El pueblo está rodeando Este lugar Ya ¿Cómo es posible Que no pueda mirar Si son el pueblo de Dios? ¡Oh, bendito Dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡A vasaya! ¡A vasaya! ¡A vasaya! ¡A vasaya! Y hay iglesias Bendito Hay iglesias ¿Qué dices? ¿Qué no estás sintiendo? No ¿Estás sintiendo? No No Y David Aleluya Está hablando ¿Qué le van a dar Al que tú Me algeando Es incircunciso Es incircunciso ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar Al que tú Me algeando Y brinca luego Lo de la mano ¿A qué has venido? ¿Eh? ¿Dónde dejaste las ovejas? Las pobres Las vistes Las poquitas ovejas Que nos quedan ¿Dónde? ¿Quién ¿Quién las está cuidando? ¿A quién se las dejaste? Ya sé por qué vienes Por metichón Te encanta andar de metiche Nada más viendo a ver Qué pasa Para ver a quién le platicas Para ver a quién le dices Aleluya Y David le contesta Algo parecido Como esto Que acaso Dios No tiene propósitos En todas las cosas Que hace Amén Que no hay un propósito De parte de Dios Para haberme mandado aquí Amén Aleluya Dios tiene un propósito El Espíritu Aleluya Contestando Aleluya 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 Y después de que fueron Sabidas sus frases Sus palabras Fue llevado con el que Todo lo sabe Todo lo puede El que soluciona todos los problemas Menos el de él Lo llevaron con el rey Y le trató de solucionar Todos los problemas Siendo que no podía solucionar El problema que tenía enfrente Aleluya No mira amigo Si vas a pelear Estás un chavo Estás pequeño Se me hace como Como que no la armas No la vas a hacer Estás muy escuálido Muy pequeño No ha oído eso En alguna parte de su vida Amén No la haces Como que no calificas Como para esto No tienes cuerpo de Amén O como Como que te falta volumen No sé Algo te falta Pero Se me hace como Que tú no eres para esto Eso le dijo El rey a David Oye amigo Como que Es más mira Como que estás muy chico Mira Te voy a hacer un favor Como que la armadura Está muy grande Te voy a hacer un favor Ponte Ponte mi armadura Aleluya Si Pontele con esa Asunto arreglado Solucionamos Que no se den cuenta Que el rey Vía de veras Va dentro Y el rey falso Se queda atrás Nadie le diga nada Pero como no era De su medida Como David sabía Y había visto Y seguía viendo Amén David vivía En otro nivel espiritual Amén Aleluya ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! En otra dimensión ¡Sí! Alejandro Entonces En otro mundo En otro mundo aparte Aleluya ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Esa parte! ¡Esa parte! Deberíamos entenderla la mayoría Porque... ¡Santo! Pues... ¿Por qué eres tan raro tú? ¿Por qué se... Como que no cuadras con nada? ¿No encajas aquí en esto? ¡No! ¿En dónde trabajas? ¡Ya que te... Todo eso Son síntomas De que algo Dios está haciendo con nosotros Aleluya Son síntomas de separación Son síntomas de espiritualidad Son síntomas De que somos De otro costal Amén Aleluya Aleluya ¿Sí? Y después de que Le da la armadura Pues no le queda ¡Santo! ¡Santo! Pues no le queda ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias a Jesús! Y decide venir Tal cual es Gracias a Jesús ¿Usted cree que Dios tenía propósito De que la gente supiera Quien era David? ¿Sí? Amén ¡Claro! ¿Sí? ¡Claro! Porque David ya era rey Amén Estaban mirando al rey Amén Y Dios tenía que Levantar un rey Aleluya Amén Exaltar al rey Amén Aleluya Porque si él lo ungió Gracias a Jesús Él tiene que respaldarlo Amén David ungió dos veces Santo Amén Doble unción Santo Aleluya Tenía que respaldar Tenía que respaldar la unción Amén Que Dios había puesto sobre él Aleluya Entonces David vivía En el siguiente nivel En el siguiente escalón Así como cuando Dios nos transporta En la alabanza ¡Santo! ¡Venicioso! ¡Ahí vivía! ¡Aleluya! Pero las 24 horas No nada más Media hora Como nos pasa a nosotros Aleluya Él vivía las 24 horas ahí ¡Gloria a Dios! Amén Amén Porque él era conforme Al corazón de Dios Así es Amén Sí Amén Entonces era otro nivel Diferente Amén Amén Sí Y así fue como derrotó No dijo tú vienes Y yo con la espada De Jehová y con mi espada Terence No lo dijo No, no Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Dice Sí Pero yo vengo El tamaño del muñeco Cuidado El tamaño de la espada Cuidado Aleluya Pero Dios lo venció Lo arrodilló Y lo salvó Amén Aleluya A golear A golear Bendito Jesús ¿Cómo sabemos que se salvó? Aleluya ¿Cómo? No sé ¿Cómo sabemos que se salvó hermana Laura? Porque cayó de frente Porque cayó de frente Aleluya Alcanzó a mirar la salvación Antes de caer Antes de morir Pero ya El juicio había sido decretado De parte de Dios Porque ofendió A Dios Y al ejército de Dios Amén Entonces le tuvieron que mochar La cabeza La cabeza ¿Por qué la cabeza? Porque representa la autoridad Sí Porque le quitaron la autoridad satánica que tenía Para ponerle la autoridad de Dios Aleluya Gracias Jesús Cayó de frente Para que le mocharan la cabeza Para que le quitaran la autoridad anterior Para entregarse A la autoridad celestial Amén Aleluya ¿Sí? Amén Amén Aleluya ¿Se entienden? Amén Aleluya Gracias Jesús ¡Santo es tu nombre Padre! Jesús Aleluya Bendito Jesús No sé qué darles mis hijos Pero Estábamos con los tres tipos de lenguas Aleluya Sí La leviatánica es la de Goliad Aleluya Fíjense bien La de los hermanos Aquí quiero que lo vean Porque lo hablamos cuando recién empezamos ¿Cómo puede ser usted más espiritual que yo, mi hermana? Aleluya Entonces Si usted se ve más espiritual que yo ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a empezar a hablar de usted Voy a empezar a Demeritar Lo que usted tiene de parte de Dios Porque eso me ofende ¿Qué hizo el hermano? Lo denigró Amén Lo humilló delante de todos Lo trató De lo peor Así somos los hermanos Amén Cristianos espirituales Amén Nos destrozamos unos con otros Porque yo pienso que yo soy más espiritual que usted Pero como usted es Usted piensa que es más espiritual que yo Entonces ahí nos vamos a agarrar Celos Lenguas celosas Y eso es lo que Hace Leviatán Divide Y vencerás Si usted se pelea Allá Y de allá se pelea con usted Esto va a ser un campamento equivocado Amén Un pleito erróneo Amén Amén Porque aparentemente Aparentemente está el ejército de Dios contra el ejército de Dios Amén El mismo campamento con el mismo campamento El mismo campamento dividido no prevalece Entonces Amén Donde está el ejército dividido No está la presencia de Dios Amén Por eso Dios busca la unidad Amén ¿Te comprende? Amén Ahora Fíjese La boca siguiente es la boca de David David no siguió el fuego El juego David Ni le siguió el juego al gigante Ni le siguió el juego Al hermano Al hermano Ni le siguió el juego Al rey Al rey Tres bocas diferentes Tres opiniones diferentes Pero como David Tenía la parte espiritual Él se dedicó a lo espiritual Ni le hizo caso al hermano Ni le hizo caso al rey Y si confrontó Al que venía en contra De los ejércitos de Dios Amén Amén Aleluya Lo espiritual Directamente a lo que es Amén No platicó mucho Sino que se dedicó A actuar No mero las circunstancias Mero Amén 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 Esto Nos tiene que servir de reflexión Amén Porque como hermano Muchas veces la voy a desanimar Amén Amén Pero si Dios ya se lo puso hermano Y si Dios le dio testimonio Y si Dios ya le habló Y si Dios ya la ministró Puede ser que yo esté equivocado Y que no ande tan espiritual como usted Si ya Dios le habló Aleluya Varias veces Por eso es interesante siempre venir al testimonio O esperar el testimonio Amén Porque muchas veces le pregunto Y con una frase que escuché por ahí Ya me contestó el Señor Uy ya me volé Y voy y hago lo que Pero si es que el Señor me dijo Mire me contestó por fulanito de tal ¿Cuántas veces? Pues yo pensé que nada más una No Testimonios Varios Amén En dos o tres Testimonios Amén Por eso es interesante esperar en Dios No irme con la finta Amén Amén ¿Sí? Amén Lo que estoy predicando Ustedes ya lo predicaron Ya lo dijeron Por varias frases Y por varias palabras En la oración El hermano Meni estaba hablando Del reino de Dios Amén Amén El reino de Dios se ha acercado Amén Amén Con esto lo voy a dejar Nada más para que se piquen y entre El reino de Dios Y el reino de los cielos ¿Es el mismo? No Bueno No lo acabo de estudiar Pero hasta donde he visto Sí Hermana Rentería Laura Las dos son Rentería No No estoy No sé Adel Bendito Dios ¿Qué contestó usted Hermana Adriana? Que no Gloria a Dios Hermana A ver déjeme ver si lo encuentro A ver si no lo encuentro Le falta El reino de los ¿Le falta que amigo? Los cielos se ha acercado Bueno En paz que uno termina Como el reino de los cielos Y otros Como el reino de Dios Pero pues en los cielos En una de las frases dice El reino de Dios Está entre vosotros Y luego dice El reino de Dios Se ha acercado No es lo mismo Entre vosotros Que cerca Amén Entonces El reino de Dios Está entre vosotros Es Jesús Es el reino del hijo Y el reino De los cielos Se ha acercado Es el reino del La soberanía del hijo Es Del padre La soberanía del padre Aleluya Gracias Jesús Y mira Hay una cantidad De escrituras Respecto a eso Que no se imaginan Amén Reino de Dios Y reino de los cielos Reino de Dios Y reino de los cielos Reino de Dios Y reino de los cielos Y pensamos que es lo mismo Aleluya Lo que pasa es que Se ha dividido Pero los dos Trabajan En conjunto El padre dice Tienes que obedecer El hijo Y el hijo Nos lleva al padre Aleluya Uno nos lleva al otro Amén Y cuando lo veo Uno bajo Bajo la raíz Este pues si No te le digo No acaba Uno todavía De dividir Todavía bien En donde Como Pero si como Así es El padre Y el hijo Le voy a hacer otra pregunta ¿Cuántos padres tenemos? Dos ¿Cuál y cuál? El padre El padre Yugebauje O sea el nombre No engendrado Y el nombre engendrado Dos padres Igual que literalmente Sobre la tierra Papá y mamá Tenemos los padres literales Y los padres Espirituales Igualito Idéntico Lo mismo ¿Quién es el padre eterno? El hijo El hijo ¿Y el sempiterno? El no engendrado ¿Qué quiere decir sempiterno? Siempre eterno La semana que entra Se lo pongo La semana que entra Se lo pongo Porque si me voy por ahí Le vamos a seguir de lleno Reino de Dios Y reino de los Cielos Dos reinos Dos padres Por eso puse dos cuadros El reino del hijo Y el reino del padre Aleluya Aleluya El padre eterno Y el padre Sangiterno Sangiterno Aleluya ¿Se fija que hay mucho que estudiar? Amén Amén ¿Se fija que hay mucho que aprender? Gloria a Dios Para entrar al padre Es el piquerno ¿Qué tenemos que hacer? Primero entrar al padre eterno Sí Eso sí se entiende ¿Verdad que sí? Amén Amén Gloria a Dios Amén En Isaías 9 Está el padre eterno Aleluya Amirable consejero Príncipe de paz Padre eterno Padre eterno Príncipe de paz Ese es Jesús Cristo El hijo Y del hijo dice Padre eterno Consejero Príncipe de paz Sí señor Sí señor Y el otro es Empiterno El no engendrado Amén ¿Verdad que sí? Amén Amén ¿Verdad que está hermoso? Amén Y si Dios quiere La semana que entra Nos metemos un poquito En lo que es el reino de Dios Y el reino de los cielos Para que veamos un poquito Las diferencias Con razón Porque Sí como decía Estaba estudiando Lo del reino de Dios ¿Se acuerda que empecé a hablar Y que dije Es mucho Porque el hijo Viene a terminar En el padre Que estaba A la autoridad del padre Y de ahí para allá O sea como que dije ¿Para dónde? ¿Cómo? Es un Otro mar Es un mar Ahí está Dentro del mar Por eso Dentro de otro mar Por eso Esta es la nueva ciudad ¿Se acuerda que le dije La vez que sale? Ven El hijo Con puertas Está hermoso Amén Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Señor! ¡Maldita Roberto! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! Gracias Señor ¿ when?